Sí, así es, la novela, el 70 al 80% del libro lo vomité, por así decirlo, durante una operación por el norte de Europa, en el que estuve unos cuatro meses embarcado y bueno, quizás esa soledad, esa distancia con la familia y con los compañeros, pues fue la que me impulsó un poco a escribir el grueso de la novela y quizás esa soledad se ve reflejada en la novela. Sí, así es, porque yo siempre digo que escribir un libro no solo se trata de contar una historia, sino que detrás de la historia tiene que haber todo un grupo de ideas, no una serie de reflexiones. Entonces en el libro vamos a encontrar un poco de todo, vamos a encontrar experiencias vividas, vamos a encontrar muerte, amor y mucho suspense sobre todo. Entonces muchas veces lo que queremos decir es que hay que saber leer entre líneas y que no solo es lo que se cuenta sino también lo que no se muestra. Bueno, soy una persona normal y corriente, de hecho hay mucho en el personaje de mí, el que en una afición ha vendido bastantes libros con sus dos novelas anteriores y se encuentra con el problema de que es incapaz de escribir nada decente en los últimos meses. Entonces decide tomarse un descanso, un retiro espiritual, por así decirlo, ahí en la sierra de Cádiz y descubre que en la cabaña donde se aloja todos los días aparece un nuevo número pintado en la pared. Entonces esto lo lleva a obsesionarse, a iniciar una investigación por su propia cuenta y es donde se desarrolla un poco la trama de esta novela. Si realmente es una cuenta atrás, siempre me ha perseguido una sensación de que el tiempo pasa muy deprisa. Entonces también lo he querido transmitir en La Carcoma, a fin de cuentas es una cuenta atrás en la que el protagonista no sabe qué ocurrirá cuando aparezca el número cero. Hay uno que me gusta mucho que es el sargento Loredo, que es un personaje real, es decir, yo cuento con el apoyo y con la colaboración de un sargento de la Guardia Civil, que es amigo mío de toda la vida, y todo el procedimiento policial, todos los protocolos están asesorados por su parte. Entonces es un personaje al que le tengo especial cariño. Bueno, terror quizás no encontramos mucho, sí que es verdad que hay una tensión argumental en la que ese hombre, ese protagonista se despierta todos los días y hay un nuevo número pintado y quizás si se refiera a esa tensión, a esa intriga que persigue al protagonista y que no sabe realmente quién o qué está pintando esos números. En todo caso, me lo han preguntado varias veces, no hay ápices de casos sobrenaturales ni nada de eso, está todo explicado científicamente. De hecho, intenta huir en varias ocasiones, pero claro, ocurren varias cosas en las que parece que hay una fuerza que lo quiere mantener atado al pueblo. No, bueno, sí es cierto que en el personaje hay mucho de mí, pero realmente hay que saber, como escritor, hay que saber distanciarse con sus propios personajes y de realidad hay poco. Sí que es verdad que hay un par de personajes que son reales o que al menos están ambientados o se caracterizan por ser personajes reales, pero todo lo que vamos a encontrar en la novela es plena afición. Quizás el bloqueo en blanco de no poder escribir nada, no, el problema está en cuando uno se sienta y parece que todo lo que escribe no vale la pena. No se trata de no poder escribir una línea, si yo quiero me puedo sentar y puedo escribir lo que me dé la gana. El problema está en cuando después se lee y parece que nada tiene la calidad suficiente para ser publicado y eso es lo que le ocurre a nuestro protagonista. Yo siempre lo de todo, siempre intento echarme a las manos libros de todo tipo y de todas las ramas, pero sí es cierto que siempre he sentido debilidad por la novela negra. Entonces, a la hora de escribir mi primera novela, la novela negra me ofrecía un abanico muy amplio de posibilidades. Entonces creo que es bastante cómodo en este tipo de género crear ese suspense o esa intriga que va a mantener al lector enganchado y no lo dubé dos veces a la hora de escribir una novela negra. Sí, sí, de hecho es la palmadita en la espalda que se hace va de menos. Sobre todo a los comienzos, cuando alguien empieza a escribir, se sufre mucha inseguridad o mucho miedo de saber si realmente los textos que uno escribe valen la pena o no. Entonces un premio de estas características, a fin de cuentas, te abre muchas puertas y es esa palmadita en la espalda que te dice, puede ser que estés trabajando en la dirección correcta. Durante muchos años yo he soñado con ganar un premio nacional de literatura como es el Valencianova de narrativa y la verdad que después de esto se me han abierto muchas puertas en el mundo editorial. Sí, bueno, a fin de cuentas estamos hablando de un libro que está muy trabajado. Cuando alguien también empieza a escribir se piensa que todo consiste en sentarse a escribir y ya está, pero un libro lleva mucha documentación, lleva mucho trabajo y lleva muchas correcciones que quizás sea la parte un poquito menos bonita de la escritura. Entonces, bueno, cuando se habla de eso quizás se quiera hacer referencia a que la novela está muy trabajada, tiene una corrección bastante buena y profesional y todo eso se nota en el producto final. Sí, sí, de hecho mi intención desde los comienzos, desde el principio era que no se supiese el final hasta el último párrafo del libro y creo que lo he conseguido. Los lectores me lo dicen, en el 99,9 de los casos nadie se imagina cuál es el final real y creo que parte del premio lo ha ganado al final. No es nada fácil, eso es consecuencia de un trabajo de mucho machaque, de borrar muchos folios y tirarlos a la papelera. Entonces, bueno, al final la satisfacción de uno es ver que el trabajo está bien hecho y que detrás de todo ese trabajo, de todo ese machaque, de todos esos folios arrugados, queda un buen producto. Sí, 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 la verdad es que somos muy buenos amigos de hace mucho tiempo y tanto Daniel Heredia como Benito Olmo me han apoyado mucho en toda esta carrera literaria. De hecho, antes de presentar la Carcoma al concurso, yo le presenté el manuscrito a Daniel Heredia para que le echara un vistazo y desde los comienzos también me ha ayudado mucho. Sí, o sea, en realidad, tope de página, yo no me suelo poner, cada escritor en un mundo y trabaja de una manera distinta, yo no me pongo tope de página, yo simplemente pienso una historia que tengo que escribir y hasta donde llegue, como bien dice, no se sabe si la historia puede durar 300, 500 páginas. Hay escritores que suelen utilizar una base de esquema y otros que, en mi caso, en los que pensamos en una idea y las vamos desarrollando poco a poco, es decir, los personajes van cobrando vida, hay situaciones que no pensaba poner y que al final aparecen, entonces todo eso da una libertad que realmente no se puede medir en página lo que puede ocupar una obra. Yo normalmente, mi trabajo, yo soy agente de Infantería Marina, entonces mi trabajo me obliga a estar mucho tiempo embarcado, fuera de casa y muchas veces en estancias muy reducidas, si pensamos en un barco, a lo mejor yo estoy viviendo durante cuatro meses en 20 metros cuadrados, entonces eso lo lleva a uno a un sentimiento de reclusión, de soledad, de evasión con la sociedad, entonces quizá la escritura me sirva para escapar un poco de esa opresión. Sí, claro que sí, desde los comienzos uno sueña con poder dedicarse a la literatura, es un mundo muy difícil, es una carrera de fondo, pero bueno, parece ser que estamos trabajando en el camino adecuado y ojalá en un futuro pueda dedicarme a la escritura. Ahora mismo estoy escribiendo también una novela negra, ambientada en Cádiz, en la cual llevaré unas dos terceras partes escritas, así que espero tener por verano la novela acabada. Yo siempre digo que yo soy el peor indicado para hablar bien de mi novela, de la carcoma, pero en este caso, quizá siendo un acopio de todas las críticas que he recibido de los lectores, lo que sí en todos concuerdan es que parece ser desde que las primeras páginas enganchan, entonces una vez que empieza la cuenta atrás no se puede dejar de leer. Creo que es una buena novela, está escrita, tengo 27 años, me considero un autor joven, está escrita con un lenguaje muy cercano, muy dinámico, muy fresco y que estoy seguro de que le sabrá poco.